Como saben, actualmente la facción de los japoneses solo tiene equipamiento hasta tier 4, y creo que hay buenas razones para eso, como la poca cantidad de este o lo basura que es este propio equipamiento. Así que ahora les explicaré mis razones por las cuales yo creo que Japón no debería tener equipamiento tier 5, al menos todavía. Y el punto 1 es que en la realidad el ejército japonés en la segunda guerra mundial nunca usó equipamiento demasiado avanzado, y mucho menos en gran escala. Por lo que para agregar equipamiento avanzado en enlisted para los japoneses en tier 5, los desarrolladores tendrían que buscar los archivos perdidos del ejército, y depender más que todo de armas prototipos para llenar este último tier. Lo cual no digo que esté mal, no digo que esté mal que usen armas prototipos o que directamente cosas que nunca se usaron en la realidad. Mi punto principal es que el futuro equipamiento de tier 5 de Japón no creo que se le compare al equipamiento del mismo tier de los aliados que van a tener el Pershing, o incluso quizás en un futuro de los soviéticos si meten, no sé, Manchuria, por ejemplo. El segundo punto es que los japoneses no tienen tanques suficientemente potentes como para enfrentarse a los vehículos aliados de tier 5. De por sí, todos los tanques japoneses del juego en la actualidad pueden ser destruidos por un Stuart de tier 1, así que imagínate lo que haría el Super Pershing si los japoneses solamente tienen el Hori y alguna que otra de sus variantes. Pero de resto, no hay mucho más que ofrecer además del Hori. Supongo que entonces deberían agregar a esta mosca con cohetes para equilibrar las cosas. Y el último punto es que simplemente en la actualidad de la facción de Japón no tiene suficiente equipamiento en general para enfrentarse a los aliados en tier 5. Por ejemplo, el tier 4 y 5 de los alemanes tienen más cosas que la total facción de los japoneses, además de que muchas cosas de los japoneses en realidad son súper malas en comparación a sus contrincantes. Aunque eso de por sí también ya es en realidad algo normal en la facción desde el inicio. Así que en conclusión, yo no digo que Japón no debería tener tier 5 del todo, sino que antes de que llegue el tier 5, los desarrolladores deberían meter muchas más cosas antes de que esto ocurra en la facción. Ya que es más seguro que veamos si meten tier 5 a los Tazes vs el Pershing que contra el Hori durante un buen tiempo por lo menos. Así que en conclusión, no digo que Japón no debería tener tier 5 del todo, sino que antes espero que los desarrolladores metan muchas más cosas en la facción antes de que eso ocurra. Además de que creo que debería mejorar un poquito el emparejamiento de los tiers haciendo que por ejemplo el tier 3 no pueda enfrentarse a tier 5. A mi parecer eso debería ser así. Así que muchas gracias por ver el video amigos y si les gustaría ver más contenido en Lister, les recomiendo que vean el video que va a aparecer en la esquina de su pantalla justo ahora. ¡Gracias!